Tan parecido al amor, tan parecido al amor Se hace tan breve el espacio, entre su alma y mis labios Que encendemos todo nuestro alrededor Y ese pequeño verano, que en su vientre encontramos Tan parecido al amor Tan parecido al amor Y ese pequeño verano, que en su vientre encontramos Tan parecido al amor Tan parecido al amor Tan parecido al amor No es lo que quiero más Estás escuchando Proyecto Radio MX con sentido social Las opiniones vertidas en este programa son exclusiva responsabilidad de quienes las emiten Y no representan necesariamente el pensamiento ni la línea editorial de Proyecto Radio MX Si quieres conocer más sobre temas de desarrollo personal Autoestima, relaciones de pareja Cómo soltar la codependencia Etapas de un proceso de duelo Y conocer las decisiones para ser feliz Quédate entonces a escuchar Re-Conexión Con Anayeli Comenzamos Hola, hola, buenas tardes a todos Buenas tardes Cris, ¿cómo estás? Hola, hola, muy contenta como siempre Esperando este día, fíjate, porque este tema es como muy común en terapia No sé si te pasa a ti Cuando hay temas de pareja que es como súper común, ¿no? Sí, es súper común esto Y pues bueno, vamos a darle a este tema el día de hoy El día de hoy, bueno, con nuestro último programa de este mes Nosotras terminando este mes aquí, pero importante, como bien dices ¿Sabes qué? Que yo siempre les digo que estamos súper acostumbrados a echar culpas Ajá Ajá Todos los seres humanos, se nos facilita Es que es lo más fácil Exacto O sea, ¿qué es lo más fácil? Pues tú, tú eres el culpable de todo, ¿no? Claro, o sea, se nos facilita echar culpas, se nos facilita el de enfrente, es el que me hace El de enfrente, es el que me pone de malas, este El de enfrente me hizo sentir triste, me las hace, ¿no? Claro, hoy me decía alguien por ahí, este, me decía Es que yo no era así, él me hizo que fuera así No, o sea, ya lo traía, lo que pasa es que no te dabas cuenta, ¿no? Pero ya lo traía Entonces, este, pues sí, hoy vamos a hablar de un tema, como bien dices tú, muy importante desde mi punto de vista Que pues es mi pareja, el culpable de todos mis madres Y súper importante, este, porque, pues como lo estamos diciendo, siempre echamos culpas de él O, bueno, en nuestro caso él, pero muchas veces también es Es que ella, como es una controladora, yo soy así, ¿no? Y, y aquí de entrada tendríamos que empezar a ver que esto viene de algo que aprendemos ¿Estás de acuerdo conmigo? Sí, 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 es completamente aprendido el, el, yo lo, yo lo, lo dividiría O sea, aprendemos a echar culpas, por lo tanto no nos hacemos responsables, ¿no? Exacto, aprendemos a echar culpas, ¿y de dónde lo aprendemos? Vamos, ¿te parece si empezamos por, de dónde lo aprendemos? Ok O sea, digo, ¿te parece o lo quieres empezar de otro modo? Tú dime No, 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 está bien O sea, a final Hoy vengo como muy, muy, este, permisiva, muy complaciente Ah, hoy solté el control, hoy solté el control Hoy solté mi control, hoy solté todo Entonces, este, bueno, vamos a ver primero, ¿de dónde viene el, el aprendizaje? Pues bueno, el aprendizaje, como lo hemos dicho, en muchas, muchas, este, en muchos programas El aprendizaje viene primero de casa, ¿no? O sea, de lo que tenemos a la manita Ajá El cómo desde, desde chiquitos aprendemos por medio de nuestros papás Ojo con esto, porque muchas veces me dicen Es que tú siempre le echas la culpa a los papás Es que los papás somos muy malos No, no es que seamos malos Es que no sabemos ser papás O sea, nadie nos enseña Entonces vamos aprendiendo con lo que tenemos Y si lo que tenemos viene de atrás y está medio jodido Pues entonces no, no podemos hacer lo que hacer Pero fíjate, tampoco es echarles la culpa O sea, no es como yo soy así porque mi papá o mi mamá O sea, tampoco es echarles la culpa Sino saber que todo lo que hacemos los seres humanos es aprendido Y si los maestros que tenemos no son de repente los mejores maestros Pues aprendimos chueco, digamos, ¿no? No ni bien ni mal, aprendimos como aprendimos Claro, no le pongamos el bien o el mal, como tú dices, ¿no? Sino más bien es aprendimos lo que nos dieron Sí, sí ¿No? Punto Entonces lo primero es lo aprendemos, pues, de casa De lo que tenemos a la mano, vamos a llamarla así ¿Ok? Después, yo creo que también aprendemos en base a experiencias Sí, sí ¿Estás de acuerdo conmigo? Sí, sí, sí Porque yo siempre me he puesto a pensar Fíjate que yo siempre me he puesto a pensar y digo Ay, si yo hubiera llegado a mi pareja actual Como llegué con el primero Hubiera llegado bien tranquila O sea, bien sedita Porque, pues, el primero, pues, me hizo mucho su modo, ¿no? O sea, al final del día Entonces todos échale la culpa primero, por favor O sea Estoy así por el primero Soy así por el primero No, pero es que Yo me pongo a pensar y Pues llegamos Pues en ceros ¿Estás de acuerdo? O sea, sin una experiencia Sin una expectativa Llegamos como viendo Como checando el panorama Como a ver qué pasa Entonces, conforme vamos pasando De relación en relación Pues vas agarrando experiencias Y vas agarrando callo Y dices Esto ya no me la vuelven a hacer, ¿no? O yo soy así Pero aparte O sea, conforme vas pasando De relación en relación Es una tocadera de heridas, ¿no? O sea Te toco unas heridas Este otro Unos más Otros menos, ¿no? Entonces Entras a una nueva relación No lo sabes O sea, tú lo que piensas es Ya no quiero que me lastimen, ¿no? Claro, por eso te digo En mi lenguaje sería O sea, ya no quiero que me toquen mis heridas ¿Qué otra herida me va a tocar? Que ni sé que tengo, ¿no? Claro El punto es que Pues, o sea Como llegamos en las En la primera Pues te tocan las heridas Pero tú ya no sabes Ni qué onda ¿Estás de acuerdo? O sea, como que te tocan las heridas Y dices Bueno, síguele tocando O sea, no importa ¿No? Porque no sabes ni qué duele O sea, no sabes bien qué onda ¿No? Sino realmente Pues hasta Hasta después Que te las vuelven a tocar En el segundo En el tercero Y dices Ay, güey, como que esto ya no me gustó ¿No? Entonces Este Sí Sí es importante Esta parte Que aprendemos En base Pues las experiencias de vida Que hemos tenido Y las experiencias de pareja ¿No? Este ¿Quién más nos enseña Esta parte? ¿De dónde más aprendemos esto? De la De las De los consejos ¿Podemos llamarlo? ¿De lo que vienen Nos practican? De las personas De las personas en general Que nos influencian Desde pequeños Que puede ser Nuestra propia familia O incluso amigos Es lo que te voy a decir Amigos Maestros ¿No? Yo creo que sobre todo La parte de amigos Sí, claro Sobre todo La parte de amigos Y también yo creo Que en la adolescencia Nos dejamos influenciar Mucho Por esta parte De las figuras Este Públicas ¿No? Ok O sea Cuando tú tienes Así como el Tu ídolo Ajá Tu ídolo Y entonces El ídolo Dice Malditos hombres Desgraciados Y tú Entonces ya es Malditos hombres Desgraciados ¿No? Entonces Porque Porque a mi dolor Le fue mal en la vida ¿No? Entonces Es lo que yo llamo Las influencias Que tenemos O sea Este ídolo Aunque ni me conozca Yo estoy permitiendo Que influencie en mí ¿No? Claro A ver Aquí nos preguntan ¿Cuáles serían Las principales heridas? Ya las hemos dicho mucho Pero te las contestamos Que es Abandono Rechazo Traición Humillación E injusticia Esas son las principales Heridas que tenemos Ajá Entonces cuando no las tocan Ejemplo Si yo fui herida Por abandono emocional De papá o de mamá De chiquita Y de repente llega Un novio Que no me pela O que O que no me pela Como yo quisiera Porque no es que no me pelé ¿No? O sea que no me contesta La llamada En el momento Que yo quiero Entonces toca Esa herida En donde me siento Abandonada Y pues acciono ¿No? Entonces es Es que él No me quiere Es que él No me hace caso Es que él No me valora ¿No? Pero porque Tenemos esas heridas Y por eso me siento triste Pero eso me siento mal O sea tú eres el culpable De que yo esté así de triste ¿No? O sea tú eres el culpable De que yo me sienta Abandonada en la vida ¿No? De que yo me la haya pasado Todo el día metida En la cama deprimida Ajá Porque tú Este Pues estuviste Este ¿Cómo se llama? Tú me abandonaste No me contestaste La llamada ¿No? Al final del día Entonces Sí creo que es Bien importante Primero ubicar Pues como siempre Lo hemos dicho ¿No? Nuestras heridas Las heridas Que tenemos Y entonces Ver que a través De las experiencias De vida A través de lo que vemos En casa A través de los amigos De esta persona De de que fue importante O que es importante En nuestra En nuestra adolescencia Nos dejamos Influenciar Pues para Echar culpas ¿No? Para aprender a echar culpas ¿No? Pero es en general Es en general O sea La forma en la que hablamos Es El vaso se cayó O sea no es Yo lo tiré Sí El vaso se cayó O sea se movió solo ¿No? Te digo que hoy me sorprende Una persona cuando agarré Y me dijo Es que yo no era así Por su culpa Yo soy celosa Y yo dije Ay güey O sea ¿Qué habrá hecho el hombre Que de la noche a la mañana Fue celosa? ¿No? O sea por supuesto Que esa herida Ella la tenía Simplemente no se la habían Tocado antes Exactamente Porque tenía una persona Que estaba Al cien por ciento Posesivo Encima de De ella Y cuando ahora No tiene esa persona Cien por ciento Posesivo Pues entonces Es como ya Me abandonaron ¿No? Pero no es Que haya llegado El hombre maldito A este Hacerte sentir mal Sino es Yo ya traí una herida Que no habían tocado Y que yo no sabía Que existía ¿No? Entonces lo aprendemos A base de experiencias Entonces ¿Cuáles son? Si lo podemos ver así ¿Cuáles serían Las frases? O los males Vamos a llamarla Los males Más recurrentes Este Que la pareja tiene Yo creo que El enojo El no sentirnos Valorados Puede ser Valorados O la tristeza ¿Por ti estoy triste? ¿Por ti me siento mal? Claro ¿Por ti me siento enojada? Este Me siento enojada Porque no me apoyaste Claro El no sentirnos Apoyados ¿No? Ajá Entonces por ti Me siento enojada Por Porque no me apoyaste Pero fíjate Y habría que ver Y habría que ver Si verdaderamente No apoyó O lo que hizo No fue suficiente Para mí O lo que dijo No dijo Lo que yo quería Que dijera ¿No? Fíjate que yo creo ¿Sí me explico? No, es que Te voy a confesar algo Yo creo que Para mí Este año Ha sido un año De crecimiento personal Increíble O sea Siempre he tratado Como de estarle buscando Y todo Pero este año Entre el radio Entre los talleres Que hacemos Entre las experiencias De vida Entre las experiencias De pacientes Entre todo Ha sido un desarrollo Impresionante para ver Y tú Ahorita dijiste Algo bien importante Que no se siente Que realmente No la valora Y yo siempre les digo O que no lo hace Como tú quieres Que lo haga ¿No? Porque a mí Es algo que me pasa mucho Y me pasaba Muchisísimo Que siempre me quejaba Es que no ve Todo lo que yo hago Es que Él no me O sea Él no le importó Porque yo quería Que él lo hiciera De la misma manera Que yo lo hacía Ajá O que hiciera Algo en específico Para que tú dijeras Sí, sí le importó Claro Como yo lo hacía O sea Yo soy mucho De sorpresas Yo soy mucho De Del súper regalazo Y de organizar Así todo un show Y pues Lo he dicho muchas veces Tengo el hombre Iceberg A mi lado Entonces Por supuesto Que él no es así Pero cuando aprendes Esta parte De que te valora Y te apoya De otra manera Entonces ahí tú Tú aprendes a decidir Si realmente Es 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 suficiente Para ti Y te puede llenar Esta parte No como tú quieres No de la forma Vamos Sí Pero en el fondo Sí Yo no sé Si pensar si es suficiente O más bien entender Que es su manera Claro Por eso que No es la forma Que tú quieres Pero en el fondo Sí lo tiene Sí me explico O sea Sí lo hizo Sí te apoyó Sí Lo hizo como él pudo Con lo que él tiene Sí claro Como él sabe Como él aprendió Exacto No me pudo No me pudo hacer chilaquiles rojos Porque no sabes La salsa de los ojos Sabes la de los verdes ¿No? Entonces Es como él pudo Hacerlo Y creo que esta parte Es bien importante Porque muchas veces Esperamos que sea Como nosotros queremos que sea A nuestra manera Ajá A nuestra manera Si no Entonces tiene la culpa Me hizo sentir mal Ya me hizo enojar No me quiere No me ama No me quiere No me valora Este No le importo ¿No? Este Como no se acuerda Del día de mi cumpleaños Entonces es un maldito desgraciado Que no se acuerda de mí Cuando no se acuerda Ni del cumpleaños De su hijo Ay no Yo por ejemplo Te he de confesar Que O sea Sé que me casé en un mayo Pero Y a finales de mayo Pero específicamente Y no sé qué mayo fue Siempre digo 26, 28 O sea ¿Cuándo fue? Y cada año Lo pregunto a mi marido Fue el 26 El Ay disculpa Me no me acuerdo Mira Yo por eso Se lo tatué Para que se acordara Yo por eso Se lo tatué Dije Aquí Para que lo tengas Todo Mira Es buena idea Ya me lo voy a tatuar aquí A ver si lo veo Para todos los días de tu vida Y siempre cuando voy a empezar Le digo Ay Este mes Como que festejamos algo Entonces ya va el acordeón Y dice Ay wey Y ya Sí Porque sé con quién estoy Me explico Y aparte Sabes que yo soy súper Súper cuidadosa en eso O sea Yo sí soy de mucho de fechas Casi casi la hora El minuto El segundo No, no, no Entonces Imagínate Las roncas Yo soy el revés Pero es como más hombre O sea No me acuerdo Y precisamente Imagínate que tu marido Agarrara y dijera Es que no le importo Porque no se acuerda Cuando se casó conmigo No, pues claro que me importas Es una posibilidad Digo afortunadamente También he ido a terapia Y él puede entender Y también ya trabajó un poco ¿No? Sí, sí Que no es con él O sea Se me olvidan todas las fechas O sea Exacto Pero ¿Qué pasa Cuando no lo entendemos? Ajá Cuando no lo entendemos Si en serio Nos tocan la herida Del rechazo O del abandono Regularmente son esas heridas Las que tocan con eso Y entonces es Pues no le importo Ajá Pero fíjate Si vive en un pleito constante ¿Por qué? Porque Claro Te enojas de todo Exactamente O sea Te enojas de todo A todo Le encuentras Ajá Yo me acuerdo La primera vez Cuando recién empezaba Yo con mi pareja Con David Me acuerdo la primera vez Que regularmente Nos veíamos los fines de semana Él y yo ¿No? Porque él trabaja afuera Y entonces Un viernes Estábamos hablando por teléfono Y le digo Bueno, entonces nos vemos Al ratito Me dice No, hoy no nos vemos Y yo, por Sí, no O sea, el exorcista Empezó así ¿Por? Y me dice Pues porque tengo ganas De descansar Estoy cansado Y yo Ajá Podemos descansar Los dos juntos ¿Dónde está el frío ¿No? Y me decía Es que tengo ganas De descansar Y yo Ajá Por eso nos podemos acostar A ver la tele Y me dijo No, pero es que tengo ganas De bajar al estudio Y tocar guitarra Y yo Ok Me puedo sentar No, espérate Me puedo sentar al lado Y te puedo ver Como tocas O sea O pasa nada O eso no es descansar O sea ¿Dónde está el descanso? ¿No? Y entonces me dijo Anayeli No quiero verte hoy Y no es porque no te quiera Quiero estar solo Bueno, no te quiero decir Yo cómo estuve toda la noche O sea Yo dice Qué poca Ya no le importo Le vale Pocas veces Nos vemos en lugar De que quiera verme Prefiere tocar guitarra Ponerse en el Facebook Bueno, yo hice El rama de mi vida Y sabes Y esto puede llegar A un nivel Complicado Muy tóxico ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué estoy haciendo mal? ¿Por qué no quieres estar conmigo? Este O sea A lo mejor Ya está con otra ¿Por qué prefirió tocar? ¿Por qué prefirió tocar guitarra Que vengas de acá? A lo mejor me está mintiendo A lo mejor Por supuesto ¿Vuelven a suceder tantas cosas En nuestra cabeza? Claro Y sobre todo Cuando estás malito ¿No? O sea Cuando Cuando emocionalmente No estás al cien Sí Cuando estás como Como que malito Con todas estas heridas Pues obviamente Viene una desesperación Entonces Vinieron mis cinco minutos De psicología Y dije A ver Tranquila Quiere descansar Tú también descansa Por supuesto Que me costó Y ojo Lo he trabajado Ajá Pero por supuesto Que me costó Porque mi herida Del abandono Está muy fuerte Y bueno Al día siguiente Cuando me abrió A las ocho de la mañana Y me dijo Oye Te invito a desayunar Yo dije Ay güey Si funciona Que se quede solo Si funciona Que active pilas O sea Si funciona Que vaya a cargar Ese enchufe ¿No? Pero eso es tu mirada Trabajada 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 No trabajada No No te quiero decir Ahora si quiere Pues ahora no Porque ahora no Cuando él quiera ¿No? O sea Porque entramos aparte En esta batalla ¿Estás de acuerdo? O sea Ah pues no va a ser Cuando él diga Porque no estoy a su disposición Siempre tiene que ser Como él dice ¿No? O no se ha disculpado De que anoche No se ha disculpado No se da cuenta Me lastimó Que me ofendió Y no se ha disculpado A mí me dejó Con este mar de lágrimas Toda la noche ¿No? Ni puede dormir Claro Y cuando el otro Estaba tranquilo De la vida Sí, sí Ajá Por supuesto que después Praticándole Y yo cuando le dije Oye Traigo mi herida Del abandono Muy fuerte O sea Lo que hiciste ayer Sí O sea De mi herida Gracias ¿No? Sí movió Es que mal Ah gracias a Dios Que estoy trabajada Pero Pero movió el esquema Ajá Y entonces me dijo Sí pero también tienes que entender Que yo necesito mi espacio O sea necesito enchufar pilas ¿No? Y entonces dije Ok Ya lo entendimos Pero vámonos hablando De otra manera En que no se sienta tan feíto Ajá O sea que no le eches tanto No te quiero ver ¡Auch! Doligó Aquí llegó Exacto Entonces es como Amor ahora tengo ganas de descansar Voy a hacer unas cosas Y mañana nos vemos Ah ok Está bien Ya Ya lo entendemos mejor Pero como tú dices Porque ya está trabajado Pero cuando no estaba trabajado Hace diez años Seguramente me hicieron algo así Y bueno Te puedo asegurar Que hasta fui a buscarlo a su casa A ver si estaba ahí Ajá O sea te lo puedo asegurar ¿Por qué? Porque como tú dices Viene toda esta idea De Este Seguramente me está mintiendo Seguro ya se fue con otra Porque no me quiere ver a mí Porque prefiere estar con los amigos Porque prefiere quedarse en la casa echado Que Que necesidad de quedarse O sea Viene un montón de telarañas Y Y yo les digo Que por desgracia En lugar de que nosotros Controlemos a nuestra mente Nuestra mente nos empieza a controlarla A nosotros Sí Y luego por eso Y nos hacemos La frase esta De la loca de la casa ¿No? O sea Claro La mente Claro Porque aparte las mujeres somos Pero en serio Increíblemente poderosas Para hacernos la rosa de Guadalupe Y lo que callamos las mujeres En dos segundos O sea ya nos hicimos Toda la telenovela ¿No? Cuando a lo mejor En serio De ellos Ni ahí están ¿No? Entonces Si es importante Primero Yo creo que ubicar nuestras heridas Empezarlas a trabajar Empezarlas a sanar Y ver De qué manera Y empezarme a responsabilizar Sobre todo De lo que yo hago ¿No? Sí claro Porque si no Fíjate Cuando estamos echando culpas O cuando nos están echando culpas Imagínate que Todo el tiempo Es como Yo soy la que está mal Yo soy la que está mal Yo soy la que está mal Entonces Mis inseguridades Van a crecer Mi dependencia Esa persona Va a crecer Incluso Te puede llegar Anular como persona Porque O sea Ya todo lo que hago está mal Mejor ya no hago nada Y fíjate Y fíjate A mí me gustaría Que en la segunda parte Habláramos un poquito De obviamente La contraparte ¿No? Porque ahorita estamos hablando De mi pareja Él es el que El de todos los males Ajá Pero qué pasa Cuando es al revés Y cuando tu pareja Te la echa a ti ¿No? Que también Como tú dices Esto Desgracia la autoestima Y todo lo que puede desgraciar Ajá Sí La relación se vuelve Súper tóxica Habría que evaluar Si estás con un narcisista ¿No? O tú eres un narcisista No sé Claro Entonces creo que sí Si es importante Ahorita en la segunda parte Trabajamos en esto Aquí nos dicen Dame dos segundos Buenas tardes No solo las mujeres También los hombres Suelen ser así O peor Fabricar más telenovelas Sí O sea Pero volvemos a lo mismo Hombres o mujeres Si se fabrican telenovelas Es porque traen Inseguridades Porque traen Inseguridades bien fuertes Y traen heridas muy fuertes Ajá Porque hay una autoestima baja Baja, claro Porque O sea De ahí vienen todas las inseguridades Porque seguramente Este Tengo todas las heridas Pero súper encendidas ¿No? O la gran mayoría De las heridas Súper encendidas Y Y bueno O sea Esto puede llegar a derivar A A incluso A llegar a golpes En la En la relación de pareja Claro La parte de violencia Porque Como soy tan inseguro Y todo Entonces Lo que hago Es empezar a violentar Verbal O físicamente A la pareja ¿No? Entonces Este Pero Esto que dicen Esto nos puede pasar A hombres y mujeres O sea Por supuesto Y como lo dijimos Ahorita Ahorita se me vino A la mente Que muchas veces Tú dices Es que yo no traía esta herida O sea Yo no me sentía insegura Pero sucede Que empecé a andar Con un hombre infiel Y Este ¿Cómo se llama? Y me empezó Y me empezó a dar inseguridad Ojo Y como lo estamos diciendo El que no las hayamos sacado Esos monstruos El que no hayamos sacado Esos demonios No quiere decir Que no los tengamos Ajá Pero en una nueva relación Me puedo volver a activar Todas mis heridas O más profunda Una No sé O sea Las heridas No es como Ya Yo no sé Si la gente te dice Ya las trabajé Ya las tengo sanadas Ya Ya estoy bien sin heridas Yo No es cierto ¿Qué me la hice o no? No Las heridas siguen Simple y sencillamente Este Van Las vas trabajando Y entonces ya las puedes controlar Les digo yo Son como los dragones Que tenemos en el calabozo Ajá Que obviamente Si les das de comer Y los tienes tranquilos No se salen Porque los sabes controlar Cuando no les das de comer Es cuando se delborotan Y se ponen como locos Pero lo que iba yo Con este comentario De la pareja Es En esta parte De que También recordemos Porque muchas veces Te digo Dicen Es que yo no trae Yo no era insegura Hasta que llegué con él Recordemos Que si topamos Con una pareja infiel O con una pareja Que no nos pone atención O que no nos valora O que no nos da un lugar Es porque necesitamos Trabajar en algo Nosotros Una señal Estamos mandando Para tener este tipo De pareja Acuérdense de eso Y yo haría Incapié En No nos valora No nos hace sentir seguras Es más bien Yo siento Que no me valora Ajá O sea Porque puede ser Que sí me valore Pero yo siento Que no Volvemos a lo mismo No lo hace como yo quiero Entonces me siento Que no me valora Sí, sí Pero no es como Como decir O sea Como etiquetar Y decir No, no me valora O sea No Tú sientes Que no te valora Es ser responsable De lo que tú estás sintiendo Exactamente Y sobre todo También entender Que a mí me encanta Mucho una frase Que tú utilizas Que dices Que la pareja Se pone a disposición De nosotros Para trabajar Lo que tenemos Que trabajar En la vida Entonces Si nos encontramos Hombres que son infieles O hombres que son posesivos O hombres Que no nos ponen atención O que no nos dan un lugar Pues es porque nosotros Tenemos que trabajar Con eso O que nos echa la culpa de todo Es porque también nosotros Tenemos que trabajar Con eso ¿No? Y eso es bien importante Entonces bueno Vámonos a corte Lupita Y regresamos Con la segunda parte Si tienen alguna duda Pues por favor Mándenla Y con mucho gusto Sale Entonces vámonos a corte Y ahorita regresamos Cris En Proyecto Radio MX Tu opinión es importante Envíanos un mensaje de voz Vía WhatsApp Al 55 6418 8280 Con tu nombre Y lugar de donde nos escuchas Recuerda 55 6418 8280 Ahora te toca Hablar a ti ¿Quieres un espacio Donde puedas ser tú Y compartir todo lo que te sucede Piensas y sientes Llegaste al lugar indicado ¿Es neta? ¿Un hombre hablando de temas Para nosotras? Obvio En Hablando de ti con Leo Podrás encontrar una respuesta Diferente a todas tus interrogantes También tendremos invitados Y especialistas Para hablar de lo que a ti te interesa Escúchame todos los miércoles a las 8 de la noche Por Proyecto Radio MX Con sentido social Bueno, me convenciste Porque si no hablas de ti ¿Quién? Tardes de café con Los Ángeles Es una invitación a mirar en ti Esa luz que a veces no podemos encontrar Yo soy Marta Liliana Santuario Y te espero todos los jueves A las 6 de la tarde Por Proyecto Radio MX Con sentido social Con sentido social Porque de locos Todos tenemos un poco Te invito a escuchar Locuras Elocuentes Todos los jueves De 8 a 9 de la noche Y por si fuera poco Para terminar más loco El último jueves de cada mes No te pierdas Team Anestesia Con el negro Con sentido Sí, conmigo Con sentido social Solamente en Proyecto Radio MX Con sentido social Hola, hola Ya estamos al aire Ok, gracias Bueno, en un momento más Regresa Nayeli Vamos a esta segunda parte Que es lo que yo hablaría ¿Por qué mi pareja Siempre me echa la culpa de todo? O sea ¿Qué es lo que lo motiva? A echarme la culpa de todo Y las razones pueden ser variadas Es decir Puede ser porque La persona lo hace Porque quiera Enmascarar sus inseguridades O sea Es una persona muy insegura Y entonces Es más fácil Echarte la culpa Y con eso La persona adquiere Como cierta seguridad ¿No? Ya estamos Hola, hola Ya regresaste Está apagado tu micro Perdón, perdón Estaba hablando De ¿Qué es lo que puede llevar A mi pareja A echarme la culpa de todo? Ok ¿Qué lo puede motivar? ¿No? Y una de las cosas Que lo motiva Decía que es Para enmascarar Sus inseguridades Ah, claro Una persona insegura Pues siempre va a estar Echándote culpas de todo ¿No? Claro Entonces Pero así tapo Mis inseguridades Y me vuelvo más O sea Eso me da cierta seguridad De alguna manera ¿No? Claro El tapar las inseguridades ¿Qué otra cosa Nos puede hacer Que estemos echando culpas? Porque tal vez Me parezca Tenga Tendencias narcisistas O sea Un narcisista Ok Entonces O sea Acuérdate que un narcisista No es capaz de asumir Una Su 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 culpa Su falta Entonces O sea Yo estoy bien Y tú Es lo que está mal ¿No? Entonces O sea Puede ser que esté ante un narcisista O alguien con tendencias narcisistas Ok Y a ver Entendamos aquí La parte de Este ¿Qué? Porque muchas veces me dicen Bueno ¿Y qué es un narcisista? Porque yo un narcisista Puedo pensar Que es la persona Que nada más piensa en él Y ya ¿Qué puede ser un narcisista? Solamente Un egoísta Una persona egoísta ¿Lo podemos catalogar así? Tendría O sea No Tendría tendencias narcisistas Porque un narcisista Sí piensa en él Pero también O sea No tiene la capacidad De mirarse Y poder decir Sí Yo soy culpable de esto Yo soy responsable De aceptar responsabilidades De aceptar Sí Porque un narcisista Todo lo hace bien No se equivoca Claro Pero entonces Ojo Aclaramos esta parte Un narcisista Es una persona Totalmente Que se cree Que es totalmente Perfecto ¿No? Exactamente Que no Que no se equivoca En nada Que siempre Tiene la razón De todo Que O sea Toda esa parte Es un narcisista Y aparte Te hace Te hace Te dice las cosas De una manera Porque te quiere Porque te cuida Porque O sea Yo te digo Todo esto Por tu bien Pero en realidad Está tejiendo Como una telaraña Para terminar Controlándote Absolutamente Tu vida Y acabas de decir Algo bien importante Porque A mí me encanta Cuando agarran Y te dicen Es que te lo digo Porque te amo Es que te cuido Ajá Porque me preocupas Ajá Y tú dices ¿En serio Le preocupo tanto? No es que le preocupes tanto Es que te quiere controlar Y en cuanto tú hagas algo Inmediatamente Te lo va a echar Ajá Entonces Una persona Que Este No acepta Sus responsabilidades Y que Y obviamente Cuando una persona Es así Estarás de acuerdo Conmigo Que te baja Autoestima Y te baja Todo Y te hace sentir Fíjate que Yo acabo de tener Una paciente Que venía De una relación Muy muy tóxica En donde Él le decía Que estaba fea Que estaba gorda Que tenía que ir al gimnasio Ajá Sí Que tenía que ir al gimnasio Que para que le gustara Ella no tenía que subir de peso La niña ahorita Tiene 12 kilos menos O sea Pesa 36 kilos Wow Y tiene 15 años Entonces Imagínate Lo que hizo en ella O sea Ya no está Gracias a Dios Con él Pero sin embargo Todas las repercusiones Que todavía trae Y el daño Que está ahí Que todavía trae Ella Por esta parte ¿No? O sea Por agarrar Y decir Pues es que Como él me decía Que estaba fea Yo me lo creí Tanto Que el día de hoy Pues que creen Que sí Que me siento fea ¿No? Y créeme Que la niña parte Es hermosa Ajá Y que no se lo crean Entonces te llega a lastimar La autoestima Una persona así Ajá ¿Qué más puede ser? Puede ser por una falta De empatía O sea La persona No es Pues no es capaz De mirar Digamos Como esta responsabilidad Compartir Y no es empático Contigo ¿No? También es otro motivo Por el cual te puedes Estar echando la culpa Y yo diría Por último Porque es alguien Que quiere Conscientemente Seguir ejerciendo Un control sobre ti Claro Una persona Que te echa Responsabilidades De todo Definitivamente Es una persona Que quiere Controlar ¿No? No hay de otra Es una persona Que quiere Controlarte En todos los sentidos Ajá ¿Qué pasa Cuando tú Como pareja Eres El responsable De todos los males De tu pareja O él como pareja Es el responsable De todos tus males? Híjole Yo creo que Vaya la pena Entender Que quien se pone En ese lugar De tú eres El culpable De todos mis males Está en una posición De víctima Y es una persona Que ha aprendido A victimizarse ¿Estás de acuerdo Conmigo? Sí, claro Sí, sí, sí O sea Que volvemos Que volvemos A la parte En donde Pues desde casa Aprendiste Que esa era La forma De entender La relación De pareja Ajá El victimizar El victimizar Y creo Ahorita acabas De tocar Un punto Bien, bien Importante Cris Porque creo Que eso pasa En muchas relaciones De pareja Que dejamos De ser Nosotros mismos Por miedo A que se enoje Con lo que le voy A decir Por miedo A que le moleste Por miedo A lastimarlo A lastimarlo Por miedo Que no lo entienda Como yo se lo estoy diciendo ¿No? O sea Por miedo A muchas cosas Dejamos De ser Auténticos En la relación De pareja ¿No? Y entonces Obviamente Empezamos Hacer Este ¿Cómo se llama? Hacer algo Que no tenemos Que ser O A tocar Con pincitas La relación Y yo digo Que cuando empezamos A tocar Con pincitas La relación O cuando Dejamos De ser auténticos Con la pareja O te dejamos De tener Esta confianza Ya no funciona Igual La relación De pareja Incluso Sabes A no tener La confianza De decirle Las cosas Porque se va A enojar Empieza a ocultarle Cosas Claro Y lo peor Que podemos hacer En una relación De pareja Desde mi punto De vista Bueno será Que a mí El que me oculten O el que me mientan Es como Una bomba En el hígado Este Es hacer esto ¿No? Precisamente El ocultar Las cosas Y el no decir Las cosas Como realmente son Entonces De alguna manera Cuando nos avientan La pelotita De que nosotros Somos los males De todas De todo Lo que les pasa A ellos O ellos Son el mal De todo Lo que nos pasa A nosotros ¿Podemos decir Que estamos En una relación Tóxica? Sí 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 Dependiente Sí 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 Ok A ver Includablemente Estamos en una relación Tóxica Tú dime ¿Estás de acuerdo Conmigo Que siempre Que hay una relación Dependiente Hay una relación Tóxica? Sí Ok Entonces Ojo con esto Porque muchas personas A mí me han dicho Bueno sí Sí es dependiente Pero no es tóxica Ojo Una relación Dependiente Es igual A relación Tóxica Es sinónimo Ajá Entonces si tú ¿Y qué es una relación Dependiente? Lo vamos a decir De volada Cuando tu vida Tu tiempo Tu estado de ánimo Gira en torno A la otra persona Tu felicidad Depende de la otra persona Eso es una relación Dependiente Ajá Cuando es como la Como una droga Les digo yo Como la cocaína Que lo dejas de ver Tantito Y ya Estás en el proceso De abstinencia Eso es una relación Dependiente Ajá Entonces Podemos definir Que cuando nuestra pareja Es el culpable Es el culpable O lo manejamos Como el culpable De todos nuestros males Primero tenemos que Ver cuáles son Nuestras heridas Que está tocando Para que nosotros Nos veamos Que él es el culpable De todos nuestros males Sí Y fíjate Y yo creo que también Vale la pena Antes de estos puntos Decir Que en una relación De pareja Es el 50% Y el 50% De responsabilidad Y lo acabas de decir Perfecto Yo siempre les digo A ver Cuando termina La relación de pareja Es por los dos ¿Eh? O sea No es porque Cuando termina Cuando hay un pleito Cuando Claro Cuando nos enojamos Cuando Lo que sea Es culpa Cuando nos distanciamos Es de los dos Claro O sea Aquí es culpa de dos Porque los dos Estamos en la relación De pareja Ajá Entonces los dos Hicimos algo Para que pasara eso Los dos construimos Por eso Bueno yo digo Que es una co-construcción Porque los dos Construimos esta relación Claro Bien, mal Chueca, derecha ¿No? De felices, infelices Como sea Los dos participamos En esto Exactamente Entonces Es una co-relación Por parte de los Los dos Exactamente Sí Ok Entonces Para que yo diga Que tú eres El culpable De todos mis males Quiere decir Que hay una co-relación En esta relación Dependente Quiere decir Que no estoy mirando Mi parte responsable Que estoy actuando Completamente irresponsable Que estoy ciega de mí Que no me conozco Como para saber Que yo también Hice algo Para estar De la manera En que estoy ¿No? Exactamente Entonces Quiere decir Que para que tú seas El culpable De todos mis males Yo tengo que estar En una posición De víctima O de no aceptar Responsabilidades Así es ¿No? Igual tú Para que me avientes Todos tus males Estás en una posición En una posición Perdón De víctima O de no aceptar Responsabilidades ¿No? Y de total irresponsabilidad Sí Exacto Entonces Lo primero sería Entonces Si lo queremos ver así Empezar A Ubicar nuestras heridas Infantiles A nuestras heridas De la infancia Perdón Ajá Ubicar cuáles son Nuestras heridas Sí 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 Después De ubicarlas Podría ser esta parte De obviamente Empezar a trabajarlas Ajá Y empezar a responsabilizarme De que tengo esas heridas Y de lo que yo siento Y lo que pasa Es mi responsabilidad Sí Yo estoy enojada Porque esto que pasó No me gustó Sí O sea Cuando yo te llamé Y no me contestaste Yo me sentí triste Este O sea No es como de Ah Me rechazaste Me ignoraste O sea Cuando tú No me contestaste Yo me sentí triste Exacto No No es que Yo estoy triste Porque tú no me contestaste O sea Porque Porque Es entender que Los estados de ánimo O sea Nadie puede Nadie puede Obligarme a sentirme De cierta manera Yo elijo Cómo sentirme Y Exacto Ubiquemos Que este juego De palabras En serio Nos puede ayudar mucho Ajá Entonces Este Sí es importante Ubicar Aunque no es lo mismo Decir Yo a ti Te echo la culpa De que me siento enojada A decir Yo estoy enojada Por esto que sucedió Así es Ajá Entonces Tengamos mucho cuidado Con este Con este Este contexto De palabras Y con responsabilizarnos De lo que está pasando ¿No? Entonces Este Pues bueno No sé si quieras Agregar algo más Quizá a este tema Eh Sí O sea No Tenemos remedio Sí Eh Si soy con una pareja O yo Que me culpa de todo Yo soy la persona Que está culpando de todo Tenemos remedio O sea Que hay que hacer Me encantaste Tenemos remedio O sea Que podemos hacer algo Ustedes no se preocupen Sí O sea Básicamente Yo te diría Primero toma conciencia O sea Toma conciencia Que estás en ese lugar ¿No? En el lugar que estás El que echa las culpas O en el que te echan Todas las culpas O sea Tomar conciencia Y después Trabajar en ti En tus heridas En reconocerlas En sanarlas En reforzar Toda tu estima En tu confianza En O sea Trabajar en ti En todo lo que implica Trabajar en ti Y aquí creo que es bien importante Que si te estás dando cuenta Que estás en esta posición De echar culpas O en la posición De que te echen culpas Ya identificaste Un foco rojo De que estás en una relación Totalmente dependiente O tóxica Y yo pondré Como tercer punto Toma decisiones Ay Es que eso es lo más difícil Pero sí Sí O sea Sí se tiene que hacer Ajá Y una decisión puede ser Vamos a terapia Una decisión puede ser Yo voy a terapia Una decisión puede ser Lo dejo O sea Hay muchas decisiones Que se pueden tomar Que mire Yo siempre les digo Que de las cosas Más difíciles que hay No sé si tú estés De acuerdo conmigo Es salir de una relación Dependiente Sí Es de las cosas Más difíciles Porque aparte Te sientes culpable De salirte de esa relación Porque O sea ¿Cómo lo vas a dejar? Él hace todo Por ti O sea Claro ¿Cómo vas a dejar Ese 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 bombón ¿Sí? O sea No Entonces Pero bueno Empiezas a dar cuenta De entrada Este Que Si tú estás en esta posición O están en esta posición contigo Entonces ya ubicamos Que si hay una relación Que necesita Evaluarse Y empezar a tomar decisiones Para ver De qué manera continúas Y si es que continúas Ajá O sea O sea Es algo que tienes que empezar A resarcir Porque no es una relación sana Ajá Una relación Entendamos que una relación sana Y si me gustaría decir esto No es la relación Que te están pidiendo Donde estás cada tres minutos Una relación sana No es la que le tienes que estar hablando Una relación ¿Sí me explicó? Tampoco es una relación sana Una donde Donde nunca disculpas Donde nunca dices nada Claro Y donde ahí nos vemos el domingo Ajá O sea Entendamos Entonces Como decía mi Mi este Me abuela Ni muy muy ni tan tan ¿No? Entonces este Entendamos lo que es una relación sana Pero si ya ubicaste estos focos No estás en una relación sana Entonces Pues échale ojo A que puedes hacer Imagínate O sea No sé si te ha pasado Que llegan al grado Y decir O sea Yo me acosté con alguien más Por tu culpa ¿No? Ah Sí Ah A mí me la brincaron Alguna vez Sí Sí Pues es que Yo me había enojado Entonces Pues como yo me había enojado El día que querían Pues No se aguantaron ¿Verdad? Sí claro Por supuesto O sea Por tu culpa ¿No? Y lo peor del caso Es que te la compras Y dices Ahí para la próxima No me enojo ¿No? O sea Me enojo Un día después Eso es lo peor del caso Pero bueno Entonces Pues ya ubicaron Si están en esta posición Ya les dijimos Abran bien los ojos Y pues los tres Los tres puntos importantes Identifiquen sus heridas Empiecen a trabajarlas Y empiecen a responsabilizarse De sus acciones Y de sus emociones Y sabes también O sea No te culpes No O sea Si ya tu pareja Te culpaba por todo O sea Ya no le eches más Limón a la herida ¿No? O sea Termines tú Por culparte O sea Por mi culpa Se terminó la relación Por mi culpa O sea No No te culpes Mejor Conócete Conócete Trabaja en ti En tu autoestima Valórate Y a otra cosa mariposa ¿No? Exactamente Entonces Pues bueno Estos serían como Los tips más importantes Y ubiquen Si están aquí Pues ubiquen Que no deben Que deben de hacer algo Para cambiar la relación O para salir de ahí ¿No? Pero bueno Entonces Esperamos que Que bueno Haya sido obviamente De su interés Que les haya ayudado Este tema Que creo que es un tema Bien importante Para todos Porque todos pasamos Por aquí ¿Eh? Ojo O sea No quiere decir Que este Que nada más Lo estamos hablando De dientes para afuera Aquí Cristina y yo O sea Créanme Que los temas Que escogemos Es porque ya Ya hicimos Maestría y doctorado O sea Ya los pasamos Ajá Nos echamos Extraordinarios Y extraordinarios Entonces Este O sea Todos pasamos por aquí Entonces Pues bueno La idea es ayudarles Con todos estos temas Y El próximo mes Seguramente Vamos a tener temas Bien bien importantes En donde Este ¿Cómo se llama? En donde Para ayudarles a ustedes Pues con toda esta parte De Desarrollo personal Y pues bueno No sé si quieres agregar Otra cosa Antes de irnos a los avisos Parroquiales Este No, no Ahora sí no Ok Perfecto Bueno Pues entonces Avisos parroquiales Este Ya no les voy a decir Este fin de semana Porque gracias a Dios Tenemos cupo lleno Este La siguiente semana El primero de agosto Que es sábado Tenemos autoestima Presencial De diez de la mañana A tres de la tarde Este va a ser un taller Primero de octubre ¿No? Primero de octubre Sí, dije que Agosto Ay, perdón Aparte me estoy atrasando yo Bueno Primero de octubre Disculpen Es sábado Este Es un Es un taller En donde les vamos a dar Muchas herramientas Para fortalecer Esta parte de autoestima Para poder verse Reconocerse Como realmente son Entonces Es un taller Este teórico Práctico Que les va a ayudar Muchisísimo La verdad Y bueno Va a ser presencial Después El Domingo dos de octubre Tenemos El de Mamás Madres Ahora lo entiendo todo Este taller Va a estar buenísimo Vamos a sanar La relación con mamá Que es tan importante En serio Yo siempre les digo Háganlo por conveniencia Si no lo quieren hacer Porque les nace Porque les conviene Y porque te conviene Este Mamá Nos da abundancia Y nos da vida Entonces Si quieren lana en su vida Quieren abundancia Y quieren salud Pues tienen que estar bien ahí Entonces Este Decimos en constelaciones Mamá y vida No pueden ir No pueden ir Una sin la otra O sea Y hay una frase Que a mí también me encanta Mucho de constelaciones Que decimos Como tú tratas A mal dinero Te trata a ti Entonces Échenle un ojo A su cartera Para que vean Si está llenita O está vacíta Y vean Qué pasa ahí Entonces Este Este taller Va a estar Parísimo También va a ser Presencial Va a ser Teórico Práctico Y va a ser Creo que es un taller Muy vivencial Muy bonito A mí me gusta mucho Este Entonces este es el 2 de octubre También de 10 de la mañana A 3 de la tarde Después Nos vamos con Este El 16 de Octubre Tenemos el taller De sanando la relación Con los hombres de mi vida Que este taller Pues el primer hombre De tu vida Es papá Entonces Tenemos que empezar A sanar la relación Con papá Y después Con todos los hombres De tu vida ¿A qué nos referimos Con todos los hombres De tu vida? Ex jefes Este Hermanos Ex parejas El papá De tus hijos El que te hizo algo El que te dañó El que te dejó mal El que te dejó en el altar Con el que estás actualmente O sea todos los hombres De tu vida Con esa parte masculina Ajá Y pues también Como decimos por ahí Pues sin papá Pues no hay fuerza ¿Verdad? No hay éxito Eh Papá es el que nos ayuda A poner límites Papá es el que nos ayuda A a salir Al mundo ¿No? Este A tener éxito en la vida Entonces Pues echenle un ojo También como les digo En la parte de trabajo Echenle un ojo En la parte Este Decisiones Echenle un ojo En la parte de reconocimiento Echenle un ojo ¿Qué tan buenos son Entonces este Es bien difícil esta etapa Tanto para papás Como para hijos Entonces Este taller es para ayudarlos En esta etapa Para acompañarlos Acompañarlos en esta etapa Y que se nos haga lo más fácil A nosotros como papás Y a ellos como hijos Entonces este es por Zoom Son siete sesiones Ahorita tenemos promoción Entonces pues aprovechen Y El 23 de septiembre Tenemos Que era de octubre Octubre Estoy Yo no quiero que se acabe el año El 23 de octubre Tenemos constelaciones Y Buena noticia Ya vamos a más de la mitad Del límite De De cupo Entonces Si les interesa Es ahora Este Les mando las promociones Las promociones Son Este Si se inscriben A dos talleres De los presenciales Este En lugar de que el costo Sea de ochocientos cada uno Les se los damos Los dos por mil trescientos pesos Si se inscriben Dos personas En un taller presencial También son dos por mil trescientos pesos Y Si se inscriben A los tres Pues los tres Se los dejamos En seiscientos cincuenta cada uno Ok Entonces Este Pues bueno Eh Si Si quieren algún Algún informe O apartar su lugar Con mucho gusto Con cualquiera de nosotras Y Cris Tus datos Mi Mi fanpage De Facebook Cristina Almanza Consteladora y Coach Mi muro personal Cristina Aurora Almanza Mi teléfono celular Siete cuatro 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 cuarenta y nueve Cuarenta y cinco Noventa y cuatro Listo Y pues yo Este Mi Mi página de Facebook Es Leoyan psicología Y mi teléfono Es cincuenta y cinco Veintiuno Cincuenta y uno Cero 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 seis Y ese es mi WhatsApp Y pues bueno Este Los esperamos En cualquiera de los talleres Y los esperamos En quince días aquí Por esta Misma Este Sintonía Para vernos a las seis De la tarde Ok Que tengan excelente Excelente semana Y pues Nos vemos en quince días Cuídate mucho Cris Nos vemos el domingo Bye 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 Gracias Lupita Esperamos que hayas disfrutado una vez más De Reconexión con Ana Yeli Te esperamos en el próximo programa Para seguir hablando y conociendo Sobre temas de desarrollo personal Hasta la próxima Estás escuchando Proyecto Radio MX con sentido social ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!